No estoy dispuesto a seguir mis días de oscuridad De ser uno más de entre el público está bueno ya Tantos tipos posando en las revistas y yo no brillo ni en mi familia La vida es cara y aburrida para darla por perdida Es cierto no tengo como ser un galán Tampoco un aire solemne e intelectual Vivo con mi familia y no me drogo Como ver no soy muy artista Pero estaré en los estadios y en los rankings de las radios Exijo ser un héroe Exijo, exijo ser un héroe Exijo, exijo ser un héroe Veo a las estrellas en las portadas Con ropas y aires tan extraños que no estoy tan seguro que sean de verdad Soy un vulgar vecino sin mis frases Como ver no soy muy artista Pero estaré en los estadios y en las rankings de las radios Exijo, exijo ser un héroe Exijo, exijo ser un héroe, ser un héroe, ser un héroe Exijo, exijo ser un héroe, ser un héroe Estoy aburrido de caminar, la vida es tan cara y tan aburrida Exijo, exijo ser un héroe 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 ¡Suscríbete al canal!